Yo soy Papá García, yo soy industrial. ¿A quién ha escrito algo? Tengo plata, esa es la virtud. No, no, porque uno es el abogado, el médico, yo tengo plata. La jefe por todo el mundo, y me interesó siempre. Yo la quiero, yo la puse. No, no voy a decir, cuando en el año 77, yo me sacan del baúl de un coche, el que estaba arriba me dice, salir, no mirés para atrás y seguir boludeando en el PC. Seguir boludeando en el PC, ¿no? A los cinco minutos cuando llego a casa ya había tres más que me estaban esperando. Y se peleaba entre ellos para quedarse con los presos. Porque no hay un solo servicio de inteligencia. Hay varios. Y el CID es uno. Y después está el CID, el servicio del ejército, la marina, ¿sí? Telecom, telefónica. Bueno, entonces la carta, yo creo que, bueno, eso se está discutiendo. Yo tengo mi, con todas las cartas que ha hecho, carta abierta, siempre me ha llamado la atención el sentido del medio que le da a las ideas. Así que pareciera que el lenguaje se utiliza para ocultar las ideas, no para clarificarla. Entonces, eso, eso es una cosa que yo creo que había que revisarla más concretamente. Porque hay un compañero que dijo, que en la carta lo dice también, que en nosotras, no sé, no sé, sea brujos. Bueno, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y que es la génesis de todo este problema. Cuando Miguel Ángel Toma va, que era el jefe de la CID en la época de Duarte, va a Estados Unidos y se reúne con la Mossad y la CIA, ahí le venden la pista iraní. Ahí comienza la pista iraní que fue comprada por el gobierno de Duarte y el gobierno de Néstor Kirchner. La pista iraní fue comprada, se creyó en la pista iraní y después, no habiendo ninguna prueba, y eso lo dijo Laura Gisburg el otro día, no había ninguna prueba que demostrara que los iraníes estuvieron en esto, sin embargo, fue comprada esa pista y se anduvo mocinando por todo el mundo, tirando mierda contra el país que en ese momento estaba enfrentado frontalmente con el imperialismo iraní, Irán. Entonces, ahí está la génesis, porque sin Irán como culpable, no hubiera hecho falta memorándum de entendimiento. Ahora, como se aceptó la pista iraní, como una forma alternativa de buscar una salida, bueno, se firmó el memorándum de entendimiento, pero todo llevó al equívoco que nos trajo a esta situación. Situación en la cual un personaje siniestro, que forma la comisión de encarajinamiento de los problemas, porque ahora tenemos cuatro juicios de la AMIA, teníamos uno y ahora tenemos cuatro. El de Galeano, el de Nisman, el del memorándum, ahora tenemos cuatro juicios, y el de la AMIA la desacuerda de ese. Entonces, este personaje que es Nisman, junto con la CIA, junto con la Mozart, y con la complicidad de Estioso Larcher, que estaba, desgraciadamente, hay que decirlo, dirigido por el gobierno. Los servicios de inteligencia los dirige el gobierno. Y actualmente, acabo de digitar yo el libro de Ernesto Alavi, sobre el gran hermano globalizado, donde se realizan todos los servicios de inteligencia del mundo, incluso en Argentina, donde ya hace seis meses que salió, se analiza el conflicto que hay entre Estioso Larcher y Milani Pocino. Porque los servicios de inteligencia, no hay ley que los anule. No es con una ley que se va a anular. Es mentira eso. Van a seguir los servicios de inteligencia. Y no hay ley porque es la génesis. Yo estoy contra el capitalismo, a pesar que tengo plata. ¿Qué va a ser? Yo soy anticapitalista. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Hay que definir nosotros, la Argentina. Ese proyecto, el modelo de todo eso. Es anticapitalista. ¿Cuál es? La esencia del modelo. Nosotros proyectamos otro modelo. Y bueno, es un capitalismo nacional. No le pongamos nacionalsocialismo. Es un capitalismo nacional. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros calificamos. Y esto es así. No solamente es así. El 22 de agosto de 2008, discutiendo con Norberto Galazzo, donde estaba en 11, y él me dice, Pascual, es el momento del capitalismo ese. Bueno, Norberto, ¿qué voy a hacer? Para mí no. El capitalismo está en decadencia. No es el momento del capitalismo. Y eso es lo que hay que decidir. El enemigo es. No es Clarín, ni la justicia, nada. El enemigo es el capitalismo personificado en el imperialismo. Que se maneja en todo el mundo. Maneja los hilos de esta gran conspiración para continuar y someter a los países como nosotros. Gracias, compañero.